Donde brilla el tibio sol, con un nuevo fulgón, dorando las arenas, Donde el aire es limpio aún, bajo la suave luz de las estrellas, Donde el fuego se hace amor, el río es hablador, y el monte es selva, Hoy encontré un lugar, para los dos, en esta nueva tierra, América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América, Cuando Dios hizo el entero, pensó en América, Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder, y escucha el viento, Que me trae con tu canción, una queja de amor, como un lamento, El perfume de una flor, el ritmo de un tambor, en las praderas, Danzas de guerra y paz, un pueblo que aún no ha roto sus cadenas, América, 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 todo un inmenso jardín, eso es América, América, cuando Dios hizo el entero, pensó en América, 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 oh América, todo un inmenso jardín, eso es América, América, cuando Dios hizo el entero, pensó en América, Cuando Dios hizo el entero, pensó en América, América, oh América, oh América, América, America, América, oh América, oh América, oh América, oh América y novia,